Hola que tal chicos, quiero decirles que el día de hoy vamos a traer un nuevo manga donde nuestro prota activa un sistema donde mira las probabilidades de tener éxito Está muy interesante este manga, lo estoy haciendo un poco corto porque el día de mañana si lo vamos a subir un poco más largo Ya que el día de mañana voy a comenzar a subir todos los videos a las 7 de la noche porque ya me organicé mucho mejor Dicho eso, no olvides dejar tu manito para arriba, comencemos con el video Todo comienza en una tarde donde nuestro prota está caminando Maldita sea, el dueño me acaba de echar y también cambió las cerraduras Me está forzando a dormir en la calle solo porque no puedo pagar el alquiler Mi libro más reciente fue atacado, parece que no me pagarán pronto Waibu, autor de 18 años, obra maestra, publicada, Reisterline ¿Cuánto tiempo puedo sobrevivir con esto? ¿Ahora tengo que elevar los platos para sobrevivir? ¿Eh? Estoy en el seco en este momento, bien podría probar suerte en la lotería Jefe, un boleto de ras que gana, de 5 yuanes, espero tener suerte ¿Cuál quieres? Solo estoy probando suerte, cualquiera funciona Mira por cientos Nani, he trabajado demasiado anoche y ahora estoy viendo cosas ¿Qué demonios es esto? ¿Soy el único que ve esto? ¿Esto es una ilusión? ¿Debería probar uno? Y sí, jefe, quiero comprar dos más y quiero estos dos ¿Esto es en serio? ¿Podría ser que los números en los boletos sean las tasas de éxito? Jefe, dame 11 más ¿Eh? Estos 10 son 100% ganancias garantizadas, voy a probar con este que tiene 0% Lo raspa nada, ay Dios mío, puedo ver las tasas de éxito Oye, los juegos de azar para niños nunca son algo bueno, aprende a controlarte a ti mismo Jefe, dame 10 boletos de 20 yuanes y un boleto de 10 yuanes ¿Seguro que quieres comprarlo, chico? No desperdices tus últimos 200 yuanes así 10 minutos después, has recibido 20.420 yuanes en su cuenta de Alpagix ¿Qué suerte es esta? Primero que todo, los números representan la tasa de éxito de la lotería Pero se desconoce el monto ganado Sería bueno saber las ganancias de la lotería Por ejemplo, la posibilidad de ganar 100 yuanes o alguna otra cantidad Si pienso en eso, ¿cómo podría haber tanta suerte? ¿Eh? Jefe, dame de estos billetes de siempre ganadores ¿Eh? Oye, chico, será mejor que te detengas ahora No puedes obligar a la suerte a estar de tu lado Está bien, hoy me siento afortunado Si no gano, lo trataré como donación de caridad Entonces no te preocupas por 100 yuanes después de ganar 20.000 Veamos, ¿cuándo se te acaba la suerte? 10% Jeje, parece que mi suerte sigue a mi lado 20% 6 victorias seguidas, ¿cómo puede tener tanta suerte? Parece que tengo suerte hoy, otra victoria otra vez Si tan solo supiera la posibilidad de obtener 50 yuanes Se cambia Lo sabía, las probabilidades que aparecen se basan en mis preguntas Si puedo replantear mis preguntas y usar las probabilidades correctamente Puede engañar completamente al dueño de la tienda Eso debe cambiar el destino Jeje, jefe, parece que hoy tengo buena suerte ¿Crees que tu suerte durará para siempre? Tu vida es como un pedazo de jade Tengo un artefacto en mis manos, no es una vida como un jade Es solo porque tengo suerte hoy, jefe ¿Me puede dar 20 más? Eso es todo Chico, eso es suerte, no dejes que te vuelva adicto Está bien, tengo suerte hoy ¿Quién sabe si ganaré las 20 loterías? Además, obtuve 20.000 yuanes hoy Se prepara para rascar El jefe estaba sudando Nada, ufff Chico, déjame decirte que la suerte viene y se va No se puede confiar en ella No se puede confiar en la suerte, pero jajaja Nada, nada Sigue raspando, nada Ufff Ay, ya te lo dije, no me creíste Creo que usaste toda tu suerte antes Así que tuviste mala suerte Espero que aún tengas suerte este año Ve uno de 300.000% de probabilidad Pero no sabías que dependía del poder, no de la suerte Acabo de comprar los que tienen 1% de probabilidad de ganar Quiero 20 de estos Lo hice a propósito para que no sospeche Jejeje Perdí a propósito Ok chico, te volveré 100 yuanes de tu dinero Y el resto es mío Tu suerte ahora es 1 de cada 10 No jefe, gracias por su amabilidad Pero no lo creo Es hora de cambiar las cosas ¿Ah, hizo olvidado? Jefe, mi suerte volvió Eso es solo 10 yuanes Me sorprendió y pensé que eran 10.000 yuanes ¡Gané de nuevo! ¡Gané de nuevo otra vez! Oye, ¿por qué son 10 yuanes? El más alto fue 100 Y esa también es una pequeña cantidad Este chico es un demonio Espíritu del cielo y la tierra Ayúdame Esperemos ganar un gran premio ¿Conoces la posibilidad de obtener millones de yuanes? Tu suerte aún te falta Nuestro pota sonríe Jefe, tengo 15.000 yuanes ¿Mi suerte es realmente mala? ¿Qué? Alipay recibió 15.000 yuanes Por cierto jefe ¿Qué acabas de decir? Mi suerte es Oh, nada De ninguna manera La oportunidad de ganar ya estaba establecida en la fábrica Y ese chico ganó muchas veces Eso significa que la posibilidad de ganar La izquierda va a disminuir Chico, tienes tanta suerte hoy ¿Por qué te detuviste? La gente los comprará Y las posibilidades de ganar son bajas ¿Qué pasará con mi negocio? Nuestro pota mira alrededor ¿Cuáles son las monedas ganadoras En la lotería que quedan en esos estantes? 5% No jefe Creo que es hora de parar Creo que mi suerte bajó Después de tantas victorias Las posibilidades de ganar son del 30% Y disminuirá al 5% Chico, ya tienes 35.000 y más ¿Por qué no vuelves a intentarlo? Si incluso pierdes 100 o 200 yuanes Sigue siendo dinero Jefe Debemos ser más diligentes y adorativos Solo dices eso ahora Jefe, sé que es amable Pero me siento satisfecho Pude obtener buena ganancia esta vez Pero mi poder ¿Se puede usar para otras cosas Que no sea para la lotería? No sé cuál es la posibilidad De abrir esta puerta 100% Hay posibilidades ¿Qué es esto? 50, 30 10 Nuestro puerta retrocede 0% Pum Ja, evité a un perro Ese perro está molesto Casi me golpea Tengo que salir rápido Espera, ¿cómo supo que tenía que evadirlo? ¿Es él un dios? Espera, no te vayas Miércoles, sospecha de mí? Joven, joven ¿Cómo supiste? Efectivamente Lo que hice ahí Fue un poco extraño Yo mismo soy adivino ¿Cuál es la tasa de éxito En engañar al dueño de la tienda? 50% ¿Qué pasa con una fortuna más alta Que he estado En mi linaje ancestral? 50 Subió 64 Apenas lo suficiente para engañarlo Jefe, en realidad soy un adivino No nos compares con los ladrones Debajo del puente Somos de la dinastía Shaw Hemos existido durante 2000 a 3000 años Pura miércoles, joven Soy un firme creyente en la ciencia No creo en fantasmas Además, su familia ha existido Durante 2000 a 3000 años Debería ser famosa ¿Por qué nunca he oído hablar de eso? Estaba a 63 y bajó a 60% Por encima de su cabeza Ese marco Es metafísica No ciencia Ha estado en mi familia Desde la antigüedad Nunca participaron en el cambio de dinastía Por lo que su reputación no era alta La tasa de éxito está aumentando bien Jefe, ya has visto mis habilidades De adivinación ¿Qué? No me digas Así es Acabo de calcular mi fortuna Y me he ganado la lotería Así que hice parar Porque los cielos se han vuelto en mi contra Los días que perdí Fueron un presagio Veo, no es de extrañar Que tengas tanta suerte Ganando 20% de la lotería Tuve un mal presentimiento Cuando salí de aquí Así que hice una rápida adivinación Y descubrí que podían eliminarme Por eso volví corriendo Joven No, maestro ¿Cuánto por tus servicios? Necesito que adivines algo ¿Eh? Esta es una buena oportunidad Para poner a prueba mis habilidades Sin necesidad de pago Nuestras habilidades están muy ligadas Al karma y la retribución Por lo que mi racha de ahora Afectará su negocio en el futuro Todo tiene un precio Dime jefe ¿Qué quieres que adivine? Me gustaría que vieras Mi futuro financiero Mi antigua casa será demolida pronto Pero no hemos discutido Las conversaciones ¿Puedes decirme ¿Cuál es la cantidad máxima que aceptarán? ¿Cuál es el precio ideal para ti? Es una casa de 200-300 metros cuadrados Un metro cuadrado sería Alrededor de 10.000 Lo tengo ¿Cuáles son las probabilidades De que paguen 2 millones Como compensación por el jefe? 100% Entonces ¿Cuáles son las probabilidades De que paguen 3 millones Como compensación por el jefe? 100% ¿Qué hay de 4 millones? 100% Ay Dios mío ¿Qué hay de 5 millones? 10% 4.5 millones El jefe es sorprendido Nuestro plato abre sus ojos Maestro ¿Lo tienes? Jefe Si pides 4.3 millones ¿No durará en aceptarlo? Si pidió 4.5 millones Hay un 80% de posibilidades De que lo acepten Para 4.8 millones Solo habrá Un 50% de posibilidad ¿4 millones tanto? Maestro ¿Son correctos sus cálculos? Si no me cree Puede llamarlos ahora mismo E intentarlo Ahora es un buen momento Para probar el poder De mi toque De Midas Si si estoy marcando ahora mismo Un minuto después Realmente estuvieron de acuerdo Increíble Maestro Eres un verdadero maestro De la adivinación Karma y retribución Este es un gran karma Que me diste maestro ¿Qué pasa con esto? Déjame darte 300.000 Como compensación Bueno Ya ves 300.000 Recordatorio del banco Hien She Se han depositado 300.000 yuanes En su cuenta Que termina En 233 Oh mi No deberías haberlo hecho Mientras tanto En su mente 300.000 Así increíble Acabo de descifrar El código de la vida Con esto No hay problema No hay problema Me iré entonces Adiós maestro Esto es demasiado Dios Siempre que use Esta mina de oro Correctamente Definitivamente Puedo subir A la cima del mundo Mientras que sale Ve al perro ¿Qué sigue siendo Este Gil perro aquí? ¿Alguien lo ha perdido? 100% de posibilidades Ya que me ayudaste a ganar En grande En ese entonces ¿Por qué no te ayudo A buscar a tu amo? Lo lanza Fum Será así mismo Miércoles Eso duele Este tipo de tormento Sufre sus dueños Todos los días Esto es Gil Pero todavía tengo que encontrar A su dueño ¿Pero dónde? Miércoles ¿De quién es este perro? Está buscando a su amo Déjame seguirlo Tres minutos después Parque central Esta nena Maldita sea Tiene un 9 ¿Cuál es la probabilidad De que esta chica Sea la dueña de este perro? 100% Maldición La dueña es una chica Realmente hermosa Estoy de suerte Solo quería hacer algo De dinero Buscando al dueño Mientras probaba Mis habilidades No esperaba tener La oportunidad de hablar Con semejante belleza Se toma foto Ella es demasiado tranquila Incluso tiene ánimo De tomarse fotos Después de perder a su perro Voltea a mirar ¿Eh? ¿También eres dueño De un husky? Se ve exactamente igual A mi perro Oreo Oh, es Oh, du Es tu perro No creo que seas La chica más lista De por aquí Wow, wow, wow Incluso su ladrido Es el mismo Pero mi oro Es ligeramente más bonito Y tu perro Se ve un poco Gil Mi oro es más listo Nuestro prota Comienza a toser Nuestro oro come 500 toneladas De comida para perros Su pelaje también está En mejor condición Que el de tu perro Esta chica en verdad Reemplazando toda tu casa Yo estaría siendo perseguido Por el casero Pero no estoy en posición De criticarte La cerradura de mi apartamento Fue reemplazada hoy Y ahora no tengo a dónde ir ¿Por qué renta es una casa? ¿No es mejor tener una casa propia? No vemos Adiós ¿Verdad? Ahora que tengo esta habilidad De ver probabilidades ¿Por qué sigo pensando En pagar la renta? ¿Es fácil comprar una casa Cuando eres rico? ¿Cómo me hago rico Y compro una casa? ¿No tengo suficiente? ¿Incluso si pago por plazos Y hago un depósito De 300k? Eso tampoco Es una situación común Necesito pensar En una forma fácil De hacer dinero Una forma rápida De hacer dinero ¿Loterías? ¿Acciones? ¿Ah? Jejeje Antigüedades Nueva colección De Tang San Kai Solo cuesta 80k Y te da beneficio Una vez la compras Vengan a dar un vistazo Jae de la dinastía An Caligrafía de la dinastía Tang y Song 130k Por pieza Mientras tengamos el inventario Joven ¿Quiere echar un vistazo A nuestra porcelana Del norte de Song? No es costosa Solo echa un vistazo Oye chino No mires esas cosas Mira mi abanico Y mi famoso nombre grabado En él Es auténtico Este tipo definitivamente Es un novato Mira como va Parece perdido Y sin rumbo Jejeje Estos giles definitivamente Me ven como un novato Que puede ser estafado fácilmente Estos estafadores Se agachan Oye chico Estas cosas son Antigüedades heredadas De mis ancestros Mi apellido es Li Y aparentemente Uno de mis ancestros Fue El poeta Li Xing Ming Jefe No se debe molestar por mi Solo estoy mirando alrededor Jeje Pero nadie se puede imaginar Que este novato Tiene dedos de oro No seré estafado fácilmente Déjame ver la probabilidad De obtener un gran negocio Exitosamente 100% Esto significa Que estos son reales No puede ser Algo no se siente bien No Mi entendimiento de antigüedad Debe estar mal Quien sabe si realmente No tienen ningún valor Necesito limitar La tasa de éxito ¿Cuáles son las posibilidades De obtener Algo valuado Más de 10k o más? 0% ¿Qué acerca de obtener Algo valuado en 5k? 0% Jefe ¿Cuánto por este jade? Valor en 4k 0% Valor en 3k 0% Valor en 500 0% Valor en 300 5% El periodo min 100% Joder muchacho Tienes un buen ojo Este ítem Es mi reliquia Más valiosa Incluso Zig Zig Jugó con él En aquel entonces Como tenemos un vínculo 20k Oh Valor de 300 5% Que basura Ni siquiera está garantizado Darme 200 Y aún así ¿Quieres estafarme? Oye pequeño hermano No te vayas Déjame darte Un descuento Que hay acerca de 10k Y nuestro prota Se va más rápido Maldición Las calles están llenas De estafadores Parece que no puedo Encontrar una antigüedad Por poco precio Seguiré dejando El límite en 10k ¿Cuáles son las probabilidades De comprar algo valorado En 10k De este puesto? 10% ¿Qué tal por encima De 20k? 10% Entonces ¿Qué hay acerca De 30k o más? 10% Valorad O en 20k 10% Valorad en 30k 10% Miércoles La probabilidad De obtener algo valorado En 50k También son del 10% Realmente me encontré Con una buena oferta Nuestro prota Está nervioso Parece que le enseñaré A este novato Su primera lección Pequeño hermano Comprar antigüedades Es una prueba Para tus ojos Soy un negociante Decente A diferencia De los otros estafadores Estafando personas Con altos precios Mira Este es un buen objeto 0% No jefe Quiero esto Valor 500k 100% No soy un novato No soy un novato ordinario Cualquiera Como habilidad De probabilidad Puedo fácilmente Obtener antigüedades Valiosas Y convertirme En un colector De antigüedades De primera categoría En el futuro Jajaja Este es el nacimiento De mi leyenda ¿Qué demonios? Este principiante Es demasiado ingenuo Solo porque luce viejo No necesariamente significa Que es una antigüedad De 10 bronces 9 son falsos Y el otro Es recién salido del horno ¿Cómo se supone Que voy a subir el precio De esta basura? Este panchonchito Definitivamente Está intentando Aprovechar la oportunidad Para aumentar el precio No debería filtrar Una expresión Tan ansiosa Me he vuelto demasiado confiado Desde que conseguí Mi habilidad de probabilidad Suspiró Pequeño amigo Es realmente codicioso Pero dime algo primero Primero Echa un vistazo A este jarrón De porcelana Coleccionar antigüedad Requiere habilidad De afinidad Y buenos ojos Veo que tienes Una grandiosa afinidad Así que te daré Mi honesta opinión Mira este jarrón Es muy bien pulido Y brillante Y mira el final redondo De la base Es artesanía pura Escucha este sonido Es limpio Esto no es costoso Solo 50k Una vez lo revendas Lo más probable Es que hagas una fortuna Con eso ¿Cuánto vale realmente? ¿Qué ocurre Con este panchonchito? Olvidaste de averiguar ¿El precio de la copa? ¿Aún estás intentando Venderme Un jarrón De baja calidad? Ah no puede ser Que el propio jefe No sabe que vale Al menos 500k Jefe También creo Que coleccionar antigüedades Requiere afinidad Este jarrón De porcelana Es verdaderamente decente Pero no tengo afinidad Con eso Pero creo que esta copa Parece bastante buena Pequeño compañero ¿Estás interesado En esta copa de bronce? Posees maravillosos ojos Este es un tesoro Que saqué De mi ciudad natal 8k Si realmente lo quieres Te lo venderé Al precio original Ni más ni menos ¿Cómo es? 8k Valor 500k Comparado con 500k 8k Es una miseria Este panchonchito Realmente no parece Conocer el verdadero valor De esta copa La semejanza De su conocimiento Es 0% Como esperaba Con la habilidad De probabilidad En mis manos Tus intentos Por esconder Tus pensamientos Son giles Déjame pensar ¿Cómo puedo recortar El precio? ¿Podría pretender Ser un pobre principiante? Como si me importara Que intentes Aumentar el precio Siempre que sepa La base de tus ofertas Ganaré la negociación Primero Déjame usar La habilidad De probabilidad Para averiguar Su línea de base ¿Cuál es la probabilidad De comprar Esta copa En 4k 100% Miércoles 100% Para 4k ¿Qué hay de 2k? 4k 100% 2k 100% Entonces ¿Qué hay de 1k? Olvídalo No debería ser demasiado codicioso Tendrá que ser 2k Jefe 8k Es un poco demasiado alto ¿Puedes bajar el precio? Ay, ay, ay Tan buen objeto 8k realmente no es tan caro Jeje Solo gasté unos dólares Recolectando un montón E incluso si son baratos Aún salieron de mi sangre Sudor y lágrimas Ya que parece tener buena afinidad Nombre el precio 2k ¿Oh? Dios mío Este mocoso realmente no da Cambios al recortar el precio Incluso si son 2k Aún no es fácil venderlo ¿Cómo es eso? Si no quieres venderlo Olvídalo ¿Oh? Serán 2k entonces De hecho Gasté 8k En dos artículos El otro fue vendido A una hermosa señorita ayer Le da la caja Ring ring Transacción exitosa Y nuestro pata se marcha Y voltea a ver Hice una fortuna Y él también piensa Hice una fortuna Me dio un objeto Que compré Por unos pocos dólares Por 2k Fácilmente vendí Un pedazo de basura Por el precio De una antigüedad Un mero novato Intentando coleccionar Antigüedad Este Gil 2k es una gran oferta Ayer había una señorita Que gastó 9k por una olla de vino Hoy Otro mocoso Gastó 2k en una copa El vendedor Sigue siendo más ingenioso Que el comprador Jeje El dinero llega solo ¿Qué hay para alardear? Allá viejo Juan Esa no es la señorita A la que la estafaste 9k ayer Posiblemente No está aquí Para buscarte problemas ¿Verdad? Eso no es mi asunto El dinero y los bienes Son temas separados Mi tienda es un pequeño negocio No hay reembolso Una vez El objeto es vendido Se fue ¿Cómo es que se ha ido? ¿Qué se fue? ¿Dónde está la copa de bronce? Te haré 10k No 50k para comprar esa copa Ah ¿Cuánto? Voltea a mirar 50k Esa copa ¿Realmente vale eso? ¿Cómo lo supo ese novato? Lo estafaron gente ¿Por qué este panchonchito está estancado? ¿Está intentando subir el precio? Si no es suficiente ¿Puedo dar más? ¿Qué hay de 60k? No 70k 80k El otro vendedor Ah Pum 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 Voltea a mirarlo Se amarga Ey tendero ¿Eres sordo o algo así? Oh El señor estafador Ahora fue estafado Mis 80k Jajajaja Ese viejo Juan Esta es la primera vez Que me asombra una venta Esto es algo extraordinario 80k Por un montón de basura Que obtuviste por 300k ¿Qué tal de 100k? Trato Son 100k ¿Ah? Pum Colapsa Ey señorita Déjame decirte El viejo Juan vendió la copa Adivina por cuánto 2000 Vendió docenas de yuanes En basura vieja Por 2000 ¿Qué? ¿Se ha vendido? Espera señorita Lo recuperaré 300k ¿Ah? Este niño es demasiado afortunado El viejo Lee Está ofreciendo 300k Por una copa de bronce Oh mi viejo Juan ¿Podría ser la copa de bronce De la que están hablando La que tenías? Qué molestia Este niño tendrá Que sufrir por meterse en mi camino Nuestro prota Mmm El viejo pensando Rechazando una oferta De 300k Están cometiendo un robo A la luz del día ¿Qué tal 350k? Al escuchar Pum 400k No subiré más Suspira y quiere guardar el objeto No seas apresurado joven Di tu precio Eres un experto Viejo maestro Y me gustaría ser tu amigo Así que tal 500k 500k Oferta 100% Le mira Los niños seguro Que son algo buenos Seré tu amigo El vendedor 500k El viejo Juan Está aquí también Escuché que este niño Consiguió esto Por aquí ¿Quién le vendió eso? Debe ser destripado ¿Por qué la cara larga Viejo Juan? Podría ser que Disparates He estado haciendo esto Por mucho tiempo ¿Cómo podría vender eso? Por tan poco 550k Ofrezco 550k Piel limpia Hermoso rostro Largas piernas Esta chica Es un paquete completo Así que ella es Del tipo chica rica De Sundere Ah mi diosa Antes de esto No podría ni siquiera Atreverme A echar un vistazo Por supuesto Ahora con esta probabilidad En mano Recogiendo chicas guapas Es tan fácil Como un pastel Que está mirando Este asqueroso Repugnante Si el abuelo No fuera un cascarrabia Y me perdonara Por conseguir esta copa No estaría aquí Gastando mi tiempo Tengo que conseguir A cualquier costo Así que ella también Tiene una probabilidad Del 100% De comprar esta copa Pagaría más Déjame pensar ¿Mmm? Oh tendero Viniste también Esta copa que me diste Por 2000 yuan Actualmente vale más De 500 mil ¿No es ese el viejo yuan? ¿Cómo pudiste perder tal tesoro? Ja 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 Bendita es esta copa Por 2000 Viejo yuan Conéctame la próxima vez Que tengas un trato así Uy se derrumba 550 mil ¿Lo tomas o no? Está siendo irrazonable aquí señorita Después de todo Yo hice la primera oferta aquí Pero señor Ustedes dos Aún no han cerrado el trato Mocosa presumida Por su actitud me suena Los dos lo miran No soy el que compra Así que ¿Por qué no los dos Hablan de ello? Otra extra gema Del viejo comerciante Para subir el precio ¿Realmente piensa Que somos giles? 560 mil 570 mil 580 mil 600 mil ¿Quiere decir 700 mil? Pero le dice Luces familiar señorita ¿Qué es tuyo Ese viejo codger? Dime nan Es mi abuelo Y usted es Ah Que pequeño mundo Soy un amigo de tu abuelo Entonces él debe haberte mandado A comprar esta copa Soy Li Wei Gu Soy profesor de historia De la universidad de Hangzhou Como tu abuelo Oh Tú debes ser A quien mi abuelo Llama viejo amigo Li Sí ¿Cómo está tu abuelo Pequeña señorita Li? Muy bien Siempre sale a correr Todas las mañanas Así que ¿Ustedes dos Aún compran esto? Sí Cuidete viejo Li Si quieres tomar un té Con el abuelo Te buscaré Recordatorio del banco 600k yuan Fueron depositados En tu cuenta Un error de cálculo Pero lo cambié Por 300 veces su costo Ahora soy un millonario Gracias a mi toque De miras aquí ¿Por qué molestarse Con estas novelas? Tengo el poder De un protagonista De anime ahora ¿Eh? Señorita Dame tu web chat Señorita Di Ya que te ves tan interesada En antigüedades Cuando tenga algo dulce Te haré una llamada ¡Nuuh! Nuestro prota bien lanzado La chica le dará su número A nuestro prota Pues vamos a verlo En el siguiente video Si te ha gustado mucho Este mangua Dímelo en los comentarios Así que Muchas gracias Por todo tu apoyo También recomiendo Manguas para mirar Si lo puedo traer al canal Si tienen muy buena historia Dicho eso Si eres nuevo No olvides suscribirte al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que le notifique Cada vez que yo suba Un video Ahora sí Me retiro Hasta mañana